Música Televidente, bienvenido a otra edición de Time Out. Hoy en Time Out, un gran honor junto con nosotros, los coaches de Natación aquí en Aruba, nos están refiriendo al señor, al doctor Ismael Santiago Esteban, quien de donde su pupilo, el pupilo de más grande que te voy a ir en el momento aquí, Miquel, acaba de 30 de en el primer sete de mundo preparando para jugar al Olimpico. Así es, un Time Out. Corta, sin que nos vemos, nos está conversando con Ismael Santiago Esteban. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y seguro, seguro está un placer cada viaje. Pues, hermano, la gran cosa es, Iniquiño. Comienzo con felicitarte. Lograste algo que jamás nadie logró aquí en Aruba, nuestro primer clasificado en natación para los Juegos Olímpicos. El número siete del mundo actualmente, Miquel, ahora que está ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, claro, cada viaje que un atleta de élite te da un paso así de grande, ese está significado más sacrificio ainda. O sea, a medida que un tiempo está mejorando, vos me trabajas más duro, sí, porque es papia de la élite mundial, de natación, porque tiene competencia enorme arriba del mundo del andamiento. Entonces, cada viaje que puede estar mejorando un tiempo, Miquel está en el programa entrenando en Francia. Es un programa serio, el club que está dando su trainer y nada, o sea, donde recibir su trainer está de nivel alto y seguro, seguro. Este va a aprovechar de todas las situaciones aquí, ahora previo a sus Juegos Olímpicos. Mira, creo que está a 0.06 segundos del primer lugar. Eso es nada. Pero cada cientísimo de segundo, yo no sé cuánto metro será, pero usted lo sabe, eso significa mucho más trabajo. Mucho más. Si usted puede poner un final de un 50X, FRIP, lo puedo jugar en mujeres, todo el mundo en 24, una sola en 23. Un final de 50, lo puedo jugar todo el mundo en 26. Y pues a cada milésima de segundo, está a hacer diferencia entre el oro y el octavo lugar. Seguro, yo sé, lo notamos con Miquel. Pero hablé un ratito con él, con Miquel, y parece que sabe lo que tiene que hacer. A lo menos eso comprendí. Y lo va a hacer. ¿Qué opinas? Sí, fíjate, te aclaré. Pasé un tiquet de la historia de qué pasa ahí en ese mundial. Y qué ha sucedido. Coincidí el evento con el 100 de FRIP. Él alándola eliminatoria a Escosla, él va a la semifinal y la 30 a la final. Al otro día de su final, está en el 100 de FRIP, que es un evento importante. Un atleta que hace 48 segundos en la mañana. En la tarde, él las hace 48 segundos otra vez, mejorando su tiempo. Y después adviene su 50 de Escosla. Si el 50 de Escosla hubiera estado promesa que el Schoenfri, su posibilidad también hubiera sido mucho mejor. Porque al 20 minutos y algo, el alándola de Schoenfri, un atleta que hace 48, para hacer 48 segundos, hace un esfuerzo grande. Estaba una mejor marca prácticamente. Y él lavaba esos 50 de Escosla, se puso igual vídeo, hasta los 30, 35 metros. Estaba entre los tres primeros. Y después, claro. ¿De 100 o el de 50 de Escosla? Correcto. Fisiológicamente, vos por vista, que un atleta que estaba en directo a su final, como los que estuvieron allí sin la andranada, claro que tiene más fuerza, más potencia para su evento. Entonces nosotros, ¿no? Nosotros habéis desventaja porque la habéis 100 free, y a los 20 minutos. Te digo que Miquel, el potencial de Escosla, ahora nos apapia para el 100 también. Y seguro, seguro, esta va a ir de una buena sorpresa arriba del 100 en Escosla también. Guau, guau, guau. Vos sabéis, vos tenéis orgullo sobre el momento. Él llega muy cerca del ganador. A pesar de que dos días trae otro, está ahora en trabajo, no pisa a Ribesolomba, no pones en el sindicato. Si no está ahora en el ganador, ¿pisa esto por haber un otro resultado? Correcto, aseguro. El deporte alto rendimiento, el andamiento más, ahí no es todo, pero la fisiología humana juega el rol arriba del atleta. Si a vos, al andras, vos mejor esfuerzo dos días seguidos en el día, fisiológicamente, ya vos saques el tercer esfuerzo. Este tiene un no nivel que vos pones, la declinación. Mirando su física que tiene ahora aquí, es enorme, es enorme. ¿Unda a vos querés que me sirven un mejoración? Bueno, siempre tiene detalles para mejorar, siempre tiene que mejorar. La cambia el programa, arriba la parte física, hacía Sprinter, trataba una hora de doción free, que te da otro programa en físico, y él le gana un ticket más de masa muscular, y que tiene más potencia en la musculación. Y el detalle técnico siempre está jugando un rol. Por ejemplo, en la técnica de escoza, por ejemplo, un llegada, y nos ha guardado el vídeo, dos veces, él llega no un 100% su parte final, su brazada final. Y esa es mi tabizatura atleta siempre. La brazada, todas son importantes, pero la brazada más importante de una carrera está la última. Claro. Porque la última brazada, pero de nuevo, el tiempo. Me nota un adelanto enorme en su salida, en su velocidad de reacción. Ahora, él sale abajo del 0.65, que siempre nos está teniendo un problema ahí, por su tamaño, por su musculación. Está atleta una hora de 0.71, 0.73. Ahora no, él ha trajado fuerte arriba allí, él ha desarrollado el aspecto aquí, y toda su velocidad de reacción de baile es tremendamente en competencia aquí, tremendamente bueno. Bueno, mi madre siempre... No, la que no se va a ir un break por mi, la que no se va a ir un timeout por cortico, sin que no se va a ir un beac, no se te va a hacer la pregunta, tog. ¿Es tu chance de haber ganado el olímpico? ¡Gracias por ver el olímpico! Bienvenido a Holanda. Bienvenido a la país de los más importantes de la tierra del mundo. Este es el que your leche de fríjera viene de frío. la naturaleza a su mejor Frisian Flag, descubre la hermosa de la leche de Holanda ese es el sueño de Tour Atleta Elite, Tour Coach e incluso país de hecho el país Nancas, Team Medalla Olímpico está contado en el mundo de los 206 comités olímpicos contados soñar siempre está algo que está en la base de la motivación depende del hobby, de su entrega total él tiene un evento importante, el Cien de Free es un evento a buen día Jópila, András, tiene un nivel enorme antes de Botavista con 48 segundos, Botapá hay una final olímpica seguro, y hace 10 años pasado Botapá de Papi de Medalla con 48, hoy no hoy es 47 la meta y allá 46, Atletim 2-Atletim 46 y que la medalla olímpica en un porcentaje no me está a depender del atleta su dedicación, su entrega y el momento cuando llegue, ese me te avisa personalmente eso es mío, que el planeta no me esté alineado porque a ese nivel todos entrenan duro todos tienen talento, todos son fuertes entonces, si los planetas el día y se alinean para vos para los sacrificios, para vos, mira, hago por bye ¿por qué no? Díganos ¿lo ves? Sí, claro claro que sí Miguel está dedicado 100% es una lástima que el evento de 50 cosas no esté oficialmente dentro del programa olímpico Team Hopi País brindando de hace años que si por el árabe acuático antes fina pone el 50 el 4-50 en el evento olímpico porque viene siendo más motivante para los otros estilos en los campeonatos mundial Botagua el 4-50 pero en la olimpiada no y que men que si no se logra ya para la olimpiada aquí no pero por tapa el 20-28 sí está incluido los 4-50 y Miguel puede estar un candidato en 4 años muy serio en el evento de 50 escuelas en unos juegos olímpicos Tremendo y mira ahora vamos para Ruba subir la carga a los atletas élites de natación ¿qué significa eso ahora para nosotros? ah, aclaré todos los programas del andamiento son programas a mediano y largo plazo hay un programa, no sé un programa desde los 10 años hasta los juveniles 17, 18 años en diferentes fases de entrenamiento por ejemplo ahora no está saliendo palcarista que está al final de luna aquí y ¿qué pasa? las cargas de entrenamiento bajan en volumen pero suben en intensidad ¿verdad? entonces cuando el programa a largo plazo el objetivo de un atleta juvenil que te va a insertar en América o Holanda que es su programa pues claro que aquí ya nos va a proporcionar el base aeróbica necesario para cuando él vaya a cualquier escuela que te vaya y tenga toda su condición para aceptar cualquier tipo de programa de entrenamiento que está que está que está que está a ver si cuando nuestro papi sube carga tiene su temporada y tiene su momento ¿ok? tremendo tremendo y tiene tu recién que está mirando y tiene un retrospectivo para dar un momento nos acelerar el desarrollo con Miquel sobre Miquel verdaderamente tanos ídolos momento aquí del mundo hermano gracias por estar con nosotros que siga con el buen trabajo que estás haciendo hermano estamos contigo gracias si es un placer que gracias para tu apoyo gracias chao de Time Outtaway nuestro amigo Ismael Santi Esteban Ismael 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 Ismael